Ok, ok Ah, bueno, salí por donde... Ok, pero ahora que hago? Sigo teniendo la llave? Si, ok, bueno Capaz que la puedo usar acá No, no tenía mucho sentido Voy a ver la tele? No se, nada, ya fue la tele No hay tiempo para ver tele ahora El hijo de puta este me está esperando en algún pasillo Lo conozco Es bien despele de terror de... ¿Dónde viene el pasillo yo? Ok Ok Ok, y la llave es para esto? Pero no tiene sentido Ok, y la llave para donde mierda es entonces? Ah, uh, me arrastró este view Que había, vi que aparecieron opciones y dije, cagué A ver A ver, a ver, a ver Necesito Necesito No creo que haya que adivinar porque Son un montón de posibilidades Así que Van a tener que ser en la pieza fea de este Ok ¿Es capaz que para esto? No Era buena pero Un transformador ¿Cómo se sabe todo? Se sabe lo que es todo el chaboncito Tiene como 10 años Ok, ok Si, tiene que ser algo de la tele No A ver Vamos a abrir ¿Qué hice? Ah Tengo que encontrar algo para usarlo Si yo dije que la llave en la tele no tiene mucho sentido No sé si habrá que dar vueltas hasta encontrar algo O capaz que hay que hacer tiempo hasta que pase algo Capaz que el conejo rompe toda la pared, viste Ah, o habrá que encontrar el locker de la llave Ojalá que no No puedo usar esto aquí Bueno, espero que no A ver por la duda No, tampoco No, no No, no No, no No me voy a poner House Ok, que me importa si es ese locker No sé No sé Le saqué el número a veces Ok 5534 Ok Ok, 5534 Bueno, eso fue de pura casualidad Porque yo no tenía Ese número Pero bueno 5534 5534 5534 Está bloqueada Eh, nos salvamos Hola, papá Tenés que ayudarte El conejo está intentando matarme Pero todo este tiempo pensé que Justin era un hombre Y creo que es una mujer Oh, Jan y Tarjack Ok, calmate Cómo llegaste aquí Ok, me dormí y me quedé encerrada Pero no importa porque un hijo intenta matarme Tengo razón No lo estoy inventando Lo estoy inventando Y me está siguiendo Y tenemos que llamarle a la policía Lo que cualquier persona haría si encuentra un nene en el supermercado a la noche Y te dice eso, ¿no? Ah, pensé que no nos iba a hacer caso Ok, dice que hay un teléfono al que nos va a buscar Le decimos que no vaya ¿Qué? Y este dice que Este dice que cualquier cosa de él se va a hacer cargo de él Y que nos Que estaremos acá A salvo Y que Va a cerrar la puerta Una decisión de mierda la verdad Pero bueno, no podía hacer de otra manera Ah, ya estamos jugando Ok Ok, hay un montón de papeles Miramos por la ventana Así que acá vemos como lo hacen pollo Va No hay nada para ver Ok, ¿qué pasó? Sigue cerrada la puerta No podemos hacer otra cosa que no se ver por la ventana Así que vamos a ver por la ventana ¿Cómo me escondo? Sí, esconder abajo del escritorio, sí Siempre firme el escritorio Es el conejo, ¿no? Cien por cien O es el... El de limpieza A ver Ok, entro Ah, hijo de puta Ok Ok, bueno Pensé que iba a pasar Pensé que se le iban a ver las patitas La puta madre Me mueve, muy bueno Este fue el prólogo Bueno, buenísimo el prólogo La verdad Hubo parte de que me asusté Así que Nada Después jugaré al de la casa Y también lo subiré Así que bueno Supongo que eso es todo Nos vemos No 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 No